Cantaba la loca Recían por las calles los chicos del barrio al verla pasar Ella reía mirando a los chiquillos con ternura y emoción Ella reía su risa y su locura los llamaba con amor Que solo se quedó su pobre corazón Pero cierto día la loca del barrio Cantaba una copia en la que decía De una madre buena que un hijo tenía Pero cierta noche el niño moría Pero qué pena la madre lo abrazaba y lo besaba con amor Pero qué pena su pecho no alcanzaba a entregarle su calor Pero qué pena la madre lo abrazaba y lo besaba con amor Pero qué pena su pecho no alcanzaba a entregarle su calor Que solo se quedó su pobre corazón Pero qué pena la madre lo abrazaba y lo besaba con amor Pero qué pena la madre lo abrazaba y lo besaba con amor Pero qué pena la madre lo abrazaba con amor